Hola, muy buenos días. Les habla su amiga María Ordaz. En este último día del año 2020, no te extrañaremos 2020. Han pasado muchas cosas en toda la humanidad. Todos hemos sido afectados, pero aún así aquí seguimos exponiendo los diferentes Luis Migueles y tratando de que más y más personas despierten hacia este tipo de temas que son, dicen, controversiales, pero la verdad es que son un despertar de conciencia y espero que así lo puedan ver muchas y muchas más personas. Les deseo un muy feliz en lo que cabe 2021, un nuevo amanecer, una nueva perspectiva, un nuevo plan. Sea lo que sea que estés viviendo, buscarle el lado positivo y aquí seguiremos para informarles todo lo que acontece con relación a los Luis Migueles, porque son varios, porque siempre lo han sido y aún así los queremos a todos. Y les deseamos que puedan recobrar su individualidad, su personalidad, así como nos lo han mostrado todos estos años. Con la ayuda de ustedes eso será posible. Adiós 2020, no te extrañaremos, lleno de sorpresas, gratas y no tan gratas, cambio de todo. ¿Y qué es lo que viene? Esperemos que lo que venga sea un nuevo amanecer en todos los sentidos. Parece que viene una segunda serie de los Luis Migueles. Acordémonos, como en el inicio tocaban el piano, cantaban en italiano. ¿Querrán decirnos algo con estas imágenes? Un chico delgadito, carita muy especial. Bueno, aquí se los dejo con estas imágenes. Les mando un abrazo fuertísimo a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.